¿Te acordás, Cambá, de esa vuelta, cuando el vino compañero desató tu sentimiento y nos regaló tu historia? Aquella vez nos dijiste de un montón de cosas nuestras que por simples y sencillas van creciendo en tu memoria. Nos sentamos mano a mano a desandar nuestro tiempo y comencé a preguntarte con ganas de andar sabiendo al estilo de Martín, de la música y el viento. Y entonces dijiste aquello de que chamamés mi pueblo no puede ser otra cosa, pensé para mis adentros y ya quise tener más en detalles tus recuerdos. Porque vos sabés muy bien, por el ser chamamésero, de las cosas que describe con su aliento el instrumento. Chamamés, mujer preñada, me dijiste desde adentro, que acaricia con ternura su panza que va creciendo, va creciendo en la promesa de dar vida a un hijo nuestro, que por la gracia de Dios vendrá a poblar este suelo. Chamamés, un poncho al viento, que flamea de contento, porque es para su dueño el orgullo del color que manda su sentimiento. Abrigo para las noches de heladas a campo abierto y defensa si enrollado al brazo ataca un fierro. Chamamés, chamamés, arapochino, fuerza de Dios que va abriendo el cielo para regar la ilusión de un niño nuevo. Mancera partiendo tierra, porque mi gente de lejos trae el vicio de sembrar, sacándole vida al suelo. Es sentimiento, es dulzura, es el buen bailar del mencho, es una hermosa trancada y grito en un pial bien puesto. Ese grito que refleja mi sentir y mi contento, es un canto a la esperanza que se repite en el tiempo. Sorzal, calandria, armonía y también rebenca el viento. Y esa riqueza que crece libremente dentro del pecho, esa que no se mezquina y se da en el a buen tiempo, porque son cosas de Dios y entonces no tienen cuenta. Es plato puesto en la mesa esperando la llegada, de quien va a buscar su parte que la vida le negara. Es estar con los amigos en las buenas y en las malas, porque el dar y recibir es la ley de Ñandellara. Por ser todas estas cosas que gozamos y tenemos sin ganas de acaparar, simplemente disponiendo, vuelvo otra vez al comienzo. Y más me voy convenciendo, que el chamamé es voz de Dios, por tanto, voz de mi pueblo. R.A. Discos, el mejor sonido. Hoy llegando a una fiesta, saludo con un zapucay, y cuando salgo a bailar, a mi lado nadie se queda, porque le zapateo la vuelta, levantando la polvareda. R.A. Discos, el mejor sonido. 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 Tiene su canto el carao, bien lastimoso en su acento, que juntos el saucedal, llora y canta con el viento. Y este chamamé se parece con su dulzura sin bar, a un viento norte doliente, cuando silban el bajo nal. El gran discoso del mejor sonido 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 Zarpamos de corrientes presintiendo nuestro amor Navegamos dulcemente por los sueños íntimos Con el río tan severo nos crecía la ternura Y el espejo de las aguas reflejaba la emoción Solo el tiempo de un beso Nuestro feliz romance La otra orilla sería el sufrir de los dos El puerto quintilante con sus juegos de luces Tan cercano y doliente nos gritaban adiós El amor puro y hermoso que dormía en nuestras almas Despertó con las miradas que nos dimos al azar Y vivimos un cariño tan fugaz como imposible Que llegara a nuestras vidas como un sueño nada más Con el río tan severo nos crecía la ternura Y el espejo de las aguas reflejaba la emoción Solo el tiempo de un beso Nuestro feliz romance La otra orilla sería el sufrir de los dos El puerto quintilante con sus juegos de luces Tan cercano y doliente nos gritaba el avión 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 ¡Quéedra! Éx aidaba el avión Ven que chamigo inocencio, tenés que salir a bailar Esa vaina querendona muchas veces te invitó Y ha de ser porque le gusta tu estilo, Yeroquí Popó Y ha de ser porque le gusta tu estilo, Yeroquí Popó 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 Allá en San Javier Misiones, en la costa del río Uruguay, Me gané tantos amigos, imposible de olvidar, Y esa guaina que en mi alma la llevo en mi trajinar, Florece siempre en mis versos cuando comienzo a soñar. A ese lugar tan hermoso al cual le quiero cantar, Es el campamento por donde silba paraíso terminal. Yeroquí Popó 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 Yo no sabía sufrir por las cosas del amor Yo creía ser feliz pero me faltabas vos Llegaste para enseñar a mi pobre corazón En sufrir y perdonar cuando se ama de verdad Hoy te lluevo a mala mía si la vida nos separa No me olvides que yo siempre aunque lejos te amaré Llegaste para enseñar a mi pobre corazón En sufrir y perdonar cuando se ama de verdad Hoy te lluevo a mala mía si la vida nos separa No me olvides que yo siempre aunque lejos te amaré Oh Castelorilla donde mi infancia pasé Hoy te brindo emocionado este gaucho chamamé Hoy te lluevo a mala mía si la vida nos separa R.A. Discos, el mejor sonido D.A. Discos, el mejor sonido Perfecto y el mejor sonido Se unan a quien se consigue No me olvides que yo siempre me olvides que yo siempre me olvides que yo siempre lo sé Necesito, el mejor sonido A mi pobre corazón y el mejor sonido ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El mejor sonido Vivo ansioso esperando que aceptes Y comprendas que te puedo amar Una cita formal donde quieras Y mi amor solo tuyo será No me digas que no, vida mía No me engañes a tu corazón Si también tus miradas me dicen Que me sueñas lo mismo que yo